Quiero en primer lugar mostrar mis condolencias, mi sentimiento de cariño hacia las familias de las dos personas fallecidas. Ayer tuve la oportunidad de hablar con la viuda y con el hermano del funcionario de la Junta que perdió la vida en el incendio Zamora. No he podido hacerlo con la familia de la otra persona, me consta que personas de la Junta han hablado con ellos. Quiero, por tanto, en primer lugar manifestar mis condolencias y mi pesar por esa situación. También decir que estoy siguiendo la evolución de todos los heridos, las personas que se han quemado en el incendio de Zamora, de los que están en Getafe, de los que están en Castilla y León. Bueno, siguen una evolución, pues digamos desigual. Hay heridos leves, heridos graves. También quiero decir, por otro lado, que respecto de la situación de los incendios hay que ser todavía muy prudentes. Tanto en el incendio de hoy, en el que aquí nos encontramos, como en los barrios que hay en Zamora, como en los que hay en El Bierzo, en León, hay que ser prudentes. Las condiciones climatológicas han cambiado a favor por la noche, tanto de viento como de refresco, y eso ha permitido trabajar con mayor eficacia a los operativos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que están trabajando en todos los ámbitos. Yo creo que sin la colaboración de todos, desde el Gobierno de España, por un lado, con el Ministerio de Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias, también quiero agradecer muy especialmente la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en especial de la Guardia Civil, la colaboración de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos, los grandes y los pequeños, están mostrando una solidaridad muy importante. Y, por supuesto, agradecer a quienes se preocupan especialmente del avituallamiento, bien sea Cruz Roja, bien los propios ayuntamientos, con el respaldo, con el paraguas, siempre de la Junta de Castilla y León. Para que todos quienes están arriesgando lo más importante que tienen, que es su propia vida, por salvar la vida de los demás, por salvar y proteger a los demás, pues les están dando esa cobertura de avituallamiento, que no les falte ni bebida ni alimento, que nos parece especialmente relevante. Saben ustedes que estamos viviendo en unos tiempos de anomalía climática. Las olas de calor no solo cada vez son más frecuentes, sino que empiezan antes, acaban más tarde, duran más días, tienen más intensidad, tienen unas circunstancias climatológicas que nos invitan a todos a hacer una reflexión. Saben ustedes que cerca de aquí, hace un año, hicimos una reflexión de estas características. En el discurso de investidura hace unos meses, yo me comprometí a, desde luego, reforzar el operativo de extinción antiincendios, que empieza en la prevención, continúa también ampliando y reforzando todos los operativos, los medios técnicos a disposición de quienes tienen que extinguir, que son los directores de extinción y todo el operativo técnico. Quiero lanzar una gran reflexión nacional, porque esto es un efecto global, esto es un efecto nacional y que trasciende las fronteras del país, y quiero solicitar al Gobierno de España que haya una conferencia nacional de presidentes autonómicos con el Gobierno de España para que reflexionemos cómo debemos afrontar el futuro. Es necesario que cuando pase el verano haya una conferencia de presidentes extraordinaria para que reflexionemos cómo mejorar la coordinación, cómo debemos afrontar lo que es ya una situación de anomalía climática excepcional y tenemos que adoptar medidas excepcionales de futuro, de prevención, de extinción y de otra serie de circunstancias. Sí puedo decir que en base a ese compromiso que asumimos hace un año, en base a ese compromiso que reiteré en el discurso de investidura hace unos meses, venimos trabajando dentro del diálogo social con las organizaciones sindicales. Mañana mismo, de hecho, va a haber una reunión de trabajo muy importante para poder llegar a un acuerdo para reforzar dentro de ese ámbito de diálogo institucional y de diálogo social para reforzar el operativo de extinción de incendios. Y yo quiero que mis últimas palabras también sean para que todas las personas, los agricultores que han perdido sus cosechas, los ganaderos que han perdido sus animales, aquellas personas que han visto condicionadas su vida cotidiana porque han perdido naves, almacenes, también porque hayan perdido circunstancias económicas. Lo hicimos en la Sierra de la Culebra, hace un mes aproximadamente, lo vamos a hacer en este incendio y en todos aquellos incendios de grandes dimensiones. La Junta de Castilla y León va a solicitar, lógicamente, la declaración de zona catastrófica de estos dos municipios. Todavía no ha acabado el incendio, habrá momento para hacer un análisis más en profundidad, pero estaremos y desde luego va a responder la Junta de Castilla y León, va a estar al lado de Cebreros, de Hoyo de Pinares. Quiero agradecer el civismo de la población de Cebreros y de Hoyo de Pinares, aquí están sus dos alcaldes, quiero agradecer el comportamiento cívico, quiero agradecer también la serenidad y la tranquilidad con la que se ha comportado la población de Hoyo de Pinares que tuvo que ser desalojado ayer, quiero agradecer también la solidaridad de las navas del Marqués, que ha acogido a gran parte de la población de Hoyo de Pinares. Y quiero que mis últimas palabras sean para poner, para recordar algo especialmente relevante e importante. En estos momentos de especial circunstancia de anomalía climática, es decir, de elevado calor, de elevado viento, de alto riesgo de incendios en los bosques, por favor, hay que extremar la prudencia, hay que ser especialmente prudentes. Y también, presuntamente, hemos detectado en algunos incendios, presuntamente son provocados y, desde luego, vamos a denunciar los hechos al juzgado de guardia. Quiero agradecer la labor de investigación que están haciendo los técnicos de la Junta de Castilla y León, por un lado, y la Guardia Civil, por otro. Y a partir de aquí, yo estoy, desde luego, agradeciendo la labor de información que están haciendo todos ustedes, también trasladando un mensaje de tranquilidad, de ánimo a toda la población. Y yo, respecto a las preguntas técnicas de este incendio, ya le dejo a Ángel, el director de Extinción de Incendios, al que le quiero agradecer a él, en nombre de todo el operativo, de decenas y decenas de personas, de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Castilla-La Mancha, van a venir de Andalucía, del Gobierno de España, la Unidad Militar de Emergencias, y también medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica. Sin duda, la colaboración y el esfuerzo de la Diputación Provincial, con sus medios y de los voluntarios, que hacen muy importante que esto sea una pelea y una lucha de todos, y ahí estamos. Hay que hacer ese gran debate de reflexión nacional, conferencia de presidentes, reforzar el operativo dentro del diálogo social en el que venimos trabajando desde hace semanas. Vamos a estar al lado de los que han sufrido las pérdidas económicas, nuestro corazón está con los que sufren, con los que han perdido la vida, y con los que están en estos momentos en una situación compleja. Estamos a su lado y vamos a responder.